Miren, tomen sus precauciones antes de que salga de su casa, se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Precisamente para que nos dé toda la información, estoy enlazándome con mi compañero Atalo Mata, que está en la Benito Juárez. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Pues sí, fíjate que aunque llovió este sábado, este domingo en algunas partes de la capital del país, pues eso no ayudó a que se dispersaran del todo, al menos, estas partículas contaminantes. Y aquí en calles de la Ciudad de México podemos ver algunos aspectos, todavía como está oscuro, pues es un poco difícil ver si el cielo está un tanto contaminado, si hay alguna nata, como popularmente se le llama, una nata de contaminación. Pero lo cierto es que, pues de alguna manera, como dicen las autoridades, ha servido de algo el hecho de que se haya aplicado y anunciado este fin de semana la contingencia ambiental. La calidad del aire en la Ciudad de México y también en el Estado de México, pues hasta ahora es considerada mala y pese a la lluvia, te digo, pues se va a mantener al menos en este día. Déjame decirte que hay información relevante como esta que le vamos a presentar a nuestro público en la fase 1 de contingencia ambiental, hay un doble hoy no circula, todos los hologramas, número 2, holograma 1, también terminación de placas. A continuación son estas, 0, 2, 4, 5, 6 y 8, 0 y doble 0, engomado amarillo, 5 y 6, hay que poner mucha atención para que no se nos vaya a pasar. Si es que vamos ahorita a la escuela, dejar a los niños o si vamos a trabajar, pues es muy importante tomar en cuenta esto porque nos podemos encontrar a los policías que nos pueden detener y nos quitan tiempo y tenemos que pagar multa. Y bueno, todo lo que ya conocemos que procede, exentos, motocicletas, autos eléctricos, placas para personas con discapacidad. Hay algunos otros detalles como las unidades que no porten holograma de verificación como los vehículos antiguos de demostración o traslado nuevos, los que tienen pase turístico también, placas foráneas o con placas formadas con letras, les aplica la misma restricción, Paco, que los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par. Así que bueno, pues ahí está el anuncio y pues también unidades de emergencia obviamente pues no están contempladas en esta contingencia ambiental. Hay que poner mucha atención para evitar problemas cuando uno salga a la calle y esperar, estar muy pendientes también de la información que dé la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el gobierno de la Ciudad de México en las redes sociales y en estos noticieros donde nosotros vamos a estar informando si es que se levanta la contingencia ambiental a lo largo de este fin de semana y este lunes, Paco. Muy bien, querido Atalo, muchísimas gracias por el reporte, estamos muy pendientes. Sí, nos vemos al rato, gracias. Así será, gracias.